Esta es la herramienta que yo uso para preparar mis lienzos. Aquí pueden ver la cinta canela, el cortador, tijeras, pues desarmadores. Estos sirven para sostener la tela y que no quede con arrugas. Este es también para estirar, para estirar la tela, para medir metro, flexómetro. Y engrapadora, grapas y aquí tenemos la tela. Y también tenemos el lino y la loneta. La loneta en el mercado así viene en esta presentación. Yo les recomiendo que usen este tipo de loneta porque es gruesa y es bastante resistente y adecuada para hacer un lienzo de excelente calidad. Y el lino yo les recomiendo que midan perfectamente sus bastidores para que lo adecúen a las medidas que venden en el mercado y no desperdicien tanto como en este caso que me sobró. El lino es un material muy resistente que se ha usado desde el Renacimiento. Los egipcios también ya lo usaban por su calidad y su resistencia. Y es que la verdad el lino aquí en México no es nada barato. Es importado de Holanda, de Bélgica. Ahora lo que voy a hacer con este bastidor de madera es ponerle un lienzo de lino. Pero yo lo que acostumbro es a poner alrededor de la orilla del bastidor de madera una cinta para que a la hora de montar la tela y tensarla resbale con facilidad e incluso que no se rompa o se abra. Se puede hacer cinta transparente. Como podemos ver aquí el bastidor tiene un relieve que es más alto en la orilla justamente para a la hora de estirar la tela no se quede pegada aquí. Sin embargo, vamos a montar aquí lino. Y el lino que vamos a montar es poroso. Entonces a la hora de meterla en primatura le queda aquí pintura y si se cuelga es muy difícil estirarlo. Entonces justamente por ese motivo yo le pongo cinta de este tipo para que sea impermeable y no pegue con la pintura y que después pueda yo perfectamente estirarlo sin ningún problema. Finalmente así es como quedó, así es como va a quedar con su cinta canela. Esta área tiene cinta pero transparente. Entonces a la hora de estirar la tela y de ponerla en primatura ya no se pega. Y si hay que quitar la tela porque se la van a llevar sin bastidor, pues se quita con mucha facilidad y ya no se maltrata la pintura que se pintó. Encima, ese es el único detalle. Pero es un detalle bien importante. Bueno, para medir la tela y que no te sobre y que no te quede tan justo, tienes que medir, por ejemplo, en este caso son 120 centímetros del bastidor, más tenemos que darle 7,5 de cada lado, o sea 7,5 de sobrante para que pueda perfectamente dar la vuelta y puedas engrapar con mucha facilidad. O sea que de la cara, del frente, de esta orilla hacia acá, tienes que darle 7,5 u 8 centímetros. Porque si le das menos y te queda hasta aquí, por decir, va a ser muy difícil estirarlo. Y sin embargo acá ya tienes margen para poder jalarlo. Si aquí ya tienes margen para poder jalarlo, entonces ya puedes, ya puedes engrapar y ya lo tensas como debe de ser. Bueno, en este caso yo uso grapas de 8 milímetros y aún así queda, no alcanza a entrar completamente. Simplemente, pero uso el martillo y ya con eso termino de encajarlas. Y con eso termino de encajarlas. Muy bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es preparar una imprimatura acrílica y lo vamos a hacer con ingredientes que encontramos con facilidad en el mercado. Tenemos la pintura Vinimex de la Comex, que es de lo mejor que hay. Es una pintura resistente al sol, resistente a la temperatura. Y a mí me gusta porque tiene una elasticidad que no permite que a la hora de ponerlo sobre una superficie blanda se craquele. Luego tenemos este material que es muy importante, que yo lo conozco desde hace 20 años, que es el Mogwilid M87, es de Edicolor y aquí pueden ver el teléfono por si desean conseguirla. Es una resina cristalina y vean la consistencia. Es como una crema lechosa. Y es muy buena y muy resistente. Los oaxaqueños la usan para fijar sus cargas. Sus cargas como la arena sílica. Ese lo usan bastante. Y también tenemos el resistol 850, que es de lo mejor que hay para pegar madera. Es un resistol muy profesional. Las medidas que uso yo son un volumen pintura Vinimex y pintura Vinimex blanco. Y un volumen de Mogwilid M87 y medio volumen de resistol 850. Y si quieren, pueden usar una carga de... Le pueden mezclar caulín. El caulín es transparente, o sea que no altera en nada el blanco de la imprimatura. Esta imprimatura es la que normalmente uso. Es una imprimatura acrílica. Y he usado la imprimatura a base de cola de conejo. Pero esta es más fácil de hacer y muy resistente. Hemos preparado un tanto y quiero que vean la consistencia. Que no es una consistencia aguada. Más bien es espesa con el fin de que a la hora de aplicarlo al lino que tiene la trama abierta no sea tan difícil su aplicación. Ahora lo vamos a ver. Este lino es de grano medio por lo cual la trama está abierta. Y es el motivo por el cual hicimos esta imprimatura espesa para que no chorree ni bata ni tardemos mucho en cubrir. Así con la consistencia espesa vamos tapando la porosidad y vamos cubriendo con la imprimatura toda la superficie. Y aquí no hay problema porque la imprimatura tiene una consistencia elástica que permite ir a acorde vamos a la par con la tela que también es elástica y así no se no se craquela. Y así le vamos a hacer. Así vamos a ir colocando la pintura hasta terminar de cubrir la superficie completamente. Bueno, ahora ya estamos en la acción en plena acción. Estamos imprimando los bastidores a todo lo que da. Cuando te decía que íbamos a usar una imprimatura espesa es justamente porque cuando es espesa no se va del otro lado toda la sustancia toda la materia sino que se retiene y va tapando los poros en el lino que en este caso la trama es abierta y por esa razón usamos la imprimatura espesa. En estas telas que estás viendo se utilizó lino o loneta de algodón gruesa. Es importante que se use un material resistente para que tu trabajo se vea profesional. Además si haces una pintura fabulosa y extraordinaria que mejor que sea en una tela que tenga los materiales adecuados y los materiales profesionales. Fíjate mucho que cuando uso formatos pequeños como este o este de esos tamaños a mí lo que me gusta es poner la tela sobre un aglomerado o aglomerado de pino que en el mercado se le conoce como triplar porque son tres hojas empalmadas. ¿Por qué motivo? Porque me gusta la rigidez del material y porque en esta ocasión voy a pegar algunos objetos de resina y si fuese tela se colgaría. Y como es en este caso no va a haber problema porque es una superficie rígida y puede sostener objetos pegados. Vamos a darle a estos trabajos que estamos preparando la segunda mano. Con esta segunda mano se bloquean totalmente se tapan totalmente todos los poritos que quedan. Ahora es importante también que quede bien cubierta la superficie de la tela porque en mi caso que uso óleo la mayoría de la pintura que yo hago es con óleo si se va el aceite hacia afuera se pudre la tela principalmente en el algodón. Yo siempre procuro hacer la inclimatura que cubra todo no importa si es lino o si es algodón la onda es que quede bien y como ven pues yo estoy haciendo talacha a mi realmente lo que me gusta es estar pintando todo el tiempo pero la verdad es que hay que hacer talacha porque como dicen los maestros para hacer lo que amas tienes que amar lo que haces y esto antes me parecía de lo más pinche bajo de lo más aberrante no propio de un pintor porque lo importante era ser creativo las ideas crear sentirte bien chingón pero esto es importantísimo ese es como un acto de humildad y no solamente la acción de pintar sino es toda la relación que estableces con la gente que les interesa el arte desde el tipo que te vende la tela que te vende los bastidores que el dependiente que te vende la pintura que te vende el resistor desde la gente que te lo trae es una cadena y en cada cadena yo intento poner mucha atención y poner mi corazón también porque antes nada más quería estar pintando de manera ególatra y egoísta y la actividad artística es un sueño colectivo participa mucha gente de manera y y y y y Gracias por ver el video